Chavienda, entonces destruí el Saber Tooth y no me dieron los componentes. Ok, vamos a ver Mother's Heart, es el main mission. Tengo alguna misión adicional. Ah, pero eso tengo que estar en level 25 para hacer esto. O lo otro. Ok, vamos para allá. Ahí abajo. Si el Saber, el Saw Tooth, sigo diciendo Saber Tooth, que esos son los leones esos que habían para la era de hielo. Que han visto Ice Age, el que tiene los colmillos así bien largos. Si ese Saw Tooth hubiera cogido la trampa, el shock wire de electricidad. Si hubiera cogido esa primera trampa y después la segunda y después la tercera, hubiera sido más fácil. Pero le pasó por el agua la primera. Eso fue un... como dicen los americanos, un este... Una metida de pata. Un este... Bomber. No, con esto no, con esto no. Cáestale eso con el jodio lechón. Espérate que hay un... Pongan bruto, vio este. ¿Para qué vienes pa' acá? ¿Para qué vienes pa' acá? Yo también. Pongan bruto, vienes pa' acá, vienes pa' acá, vienes pa' acá, vienes pa' acá. Ok. Vamos a chequear el... Dejera. Inventory. Crafting. Modify weapons. En serio, tengo que aprender un skill pa' poder. Light Spirit Attack have an increased chance to knock off armor and components. Pero no hay utanles. Pero no tiene que tener el cuidado. Lo hemos podido. Y algo. Lo hemos podido. Lo hemos podido. Lo hemos podido. Bienvenido. Lo hemos podido. No hay nada. Ya he ido. Ya he ido. No hay nada. ¡No hay nada! ¡Eso es! Ya he ido. Y se tiene que irnos. ¡No hay nada! ¡No! ¡No hay nada! ¡Oh, Dios mío! ¡No hay nada! ¡No hay nada! ¡No hay nada! ¡No hay nada! ¡Oh... Lo maté para nada, OP. Eloy, debemos hablar. Entonces, es el tiempo. ¿Estás listo? Claro que estoy listo. Sí, supongo. Es más loura de lo que esperaba. Nunca has estado tan cerca antes. Creo que todo es muy bien. A pronto, todo parece familiar. No sé por eso. A ver si te ayudará, Teresa. Ella te ayudará. Otras preocupaciones. ¿Tienes louras finales antes de ir? No. Has aprendido todas las louras que los Wildes tienen que enseñar. Sabal me enseñó, no los Wildes. No estoy seguro de que mi Bowen y Spear habrá mucha ayuda allí. Es con Bowen y Spear que ganarás lo que querías todos estos años, Eloy. Respuestas. ¿Qué debería esperar cuando estoy dentro? Hay gente que celebrar y celebrar. Más de lo que has visto en un lugar. No hay otra ciudad. No hay otra ciudad comparación con la madre. Es la silla de los Madriores. El centro de la vida. El centro de la vida. El sueño de la tierra sagrada. Tienes tiempo. Y te vas a crecer de ella. Como yo estaba. Cuando yo estaba en la Trabia. Estoy listo. Estoy listo para hacer esto. ¿Veces a ver en un par de días? No te encuentras ahí, Eloy. Aquí. 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 Recuerda esto. Recuerda. ¿Por qué estás hablando como nunca nos vemos otra vez? No. 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 Podrselo de la Trabia. Y yo siempre seré unazinada. Pero lo diré. Te hablas. Yo hay que copi Esta es la Triba. Estás viviendo en isolación demasiado. Hasta ahora no lo hice. Por tu razón, tengo que ir donde nunca me encontrarás. Esto... Esto es adiós. No, no. No, no. Me enseñaste cómo mirar. A donde vas, puedo seguir. No esta vez. Esta vez. Y cada vez. Voy a usar esto cuando encuentro a ti. Puedo bendecir a ti, Egoi. Y tú. Ay, ¿por qué tienen que ponerlo así? Super triste, super triste. Tengo que dejarlo. Por ahora. Primero, la demostración. Después de eso, veré dónde está su camino. Lo que estoy viendo. Tengo que dejarlo, ijk sillínense. No, lo que digo. No hay ganas descansado. Estupido. No hay ganas de sonar. Estupido. También loại. Traen. Otra. Traen... como esos idiomas. ¿Tienes Tirsa? ¿Quién sería? ¡Vamos ahora! He estado esperando por este día un tiempo largo. ¿Tienes? Oh, sí. Pero por el momento tengo que dejarles de ti. Tengo otros extranjeros para mantenerse seguro de hoy. ¿Qué? Encuentos de otra tribuna. La Carja. Podemos observar las pruebas y ¡oh! La Carja. Pero ese es mi problema. Nos vamos a hablar después. En el momento, disfruta el festival. Oh, en el camino a la derecha encontrarás un viejo amigo que no puedes esperar a verte. Pero no sé a nadie aquí. Puedes decirle eso. Nos vamos a hablar después. Puedo proteger la Cámara. ¿Qué está pasando? ¿Te gusta? ¿Te gusta? ¿Te gusta? ¿Te gusta? ¿Te gusta? Y luego... Y luego... Están valientes. Es Aloy, ¿no? ¿Me recuerdo tu nombre correctamente? ¿Estás el viejo amigo que Tirsa me dijo? No lo sé. ¿Qué tipo no parece haber envejecido? No parece haber envejecido. Es otro mundo. Pous Apocalíptico. Pous Apocalíptico. Mmm... De verdad no sabría cómo explicarte en ese sentido. Si es Pous Apocalíptico o si es simplemente un mundo completamente diferente de la Tierra. O sea, otro planeta o algo así. Pienso que es otro planeta con robots y toda esa demo. En preparación para este día, he hecho un outfit para ti. Espero que te guste. ¿Qué va a costar? ¿Costar? Nada. Nada. Considera los agradecimientos que intenté darme hace años. Llego perdido. Uh, nice. Dame ese nuevo Brave. Esto sí me imagino que cuestan. ¿Cuánto cuestan? No, no, no. No, no, no. ¡Qué chico! ¡Que te parezca! ¡Bien! ¡Gracias, Tep! Lo que pasa es que desde el principio no he explicado la historia del planeta, o como ellos llegaron así, el estilo de otro. Es básicamente enseñándoles a ellas cómo sobrevivir. Sí, eso es lo que los miembros son nerviosos. Carja visitando nuestra tierra secreta por primera vez en años. Esperaba ver algunas tomaturas volar, quizás rocas. Espero que no piernas. En cualquier caso, estar listo para descargar. Podría usar otro grupo, o dos, o tres. Vamos a ver. Progreso. Adiós. ¿Qué es lo que pasa? ¡Jog! ¡Suscríbete de ahí! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Por qué tienes que ir a ascender las casas? ¡Oh! No tienes que ir a ascender las casas de otras personas! ¡Nope! ¡Bailoy! ¡Por aquí! ¿Karst? ¿Qué estás haciendo aquí? ¡Cuidado! ¡Suscríbete como nunca nos hemos conocido! ¡No pensaba negociar con las casas en los bosques! ¿Recuerdas? ¿Cómo me olvidaré? ¡Y por qué generoso es que te has hablado conmigo ahora! ¡No seas así! Sabes que estaré en el Proving de mañana. ¡Suscríbete a estos ojos cuando ganas! Y si necesitas de almacenamiento, soy tu hombre. ¡Vamos a venderle un montón de cosas! ¡Vamos a venderlo todo! Así que creo que lo pueden encontrar después. El blaze no lo va a vender Porque eso es lo que me permite Tener flechas con fuego No quiero vender eso Tener flechas haciendo glauben Que se nos que quiero Ya No hay Usted Es Se dice que este luchador de damage de weapon fires elemental payloads best to put targets into battleground state, providing a variable combat advantage and can be modified. Creo que voy a usar esta, voy a comprar este. Ah, pero solamente que chavi anda... ¡Suscríbete al canal! Buena suerte. Ok, vamos a ver cuál es la misión, el quest. En verdad que... No sé, no me gustó. Un gran capacidad, vamos a aumentar esto, darle un upgrade. ¡Suscríbete al canal! Tenía que haber alguna forma de yo poner ese weapon. Ahí está, eso es lo que quería. Shock Arrow, Fire Arrow, Hunter Arrow. Ahí tengo dos elementos. Tengo fuego y tengo electricidad. En un momento, vamos a bendecir el provecho. Pero primero tenemos invitados. Por dos años hemos estado en paz con Acarja. Es hora de arreglar el provecho con Meridian. Estos enviados llegan a nosotros bajo un plan de paz. Un plan de paz. Un plan de paz. Una enunciación de gratitud. No me lo cuídos. No me lo cuídos. All Fruídos. Me odiaba el carja, pero el 13º rey está muerto, ahora dos años, y quien lo ha matado? El 14º, no porque él no estaba en el poder, sino porque alguien tenía que dar un endo a los atrocesos de su padre. ¡Sí! El mensaje que este mal precioso quiere leer es una disculpa. Directamente de los labios del rey, por favor. No pueden prestarle sus oídos. Gracias. Una enunciación de gratitud. Escribido por el rey de toda la edad. ¡Qué radiante! El 14º, ok. ¿Quién es este? Escambar con el foco para ver qué es detectado. io Pero qué irónico, ¿verdad? Dicen Old Places, pero es de algo que es mucho más moderno. Hey, you got the same trinket that Olin has on his head. Since when did those become fashionable? His name is Olin? Who is he? And where did he get one of these? Ah, he's just a scrounger with friends in high places. No, he spends half his time digging for artifacts, the other half drinking or dicing. As for the trinket, I guess he dug it up somewhere. Just a weird old jewelry sticks on his face. No offense, looks great on you. I thought your friend was going to go down in a hail of fruit, but you really calmed the crowd. Thanks. I wasn't sure I could do it. Lenora is still pissed with the Karja about the Red Raids, and who can blame them? I've never seen armor like yours before. You've never seen Vanguard steal? Well, let me introduce you. Ring locked, impact protected, sturdy enough to choke a sawtooth. Yeah, it has to be. The Vanguard of the Sun King's best, life takers and machine breakers 201. You have to asphyxiate one. You can't even give them Nora warmaid like you more trouble than she can handle. Us-us-us-sortooth. With all that metal to slow you down, I doubt it. Yeah, hard to say. From where I'm standing, looks like a pretty even match. I wanted to ask you something else. If you want. But I'll also be around after that blessing thing, if that'll be a better time to talk. If the Karja have such a cruel history, how did you end up serving them? The last king and his men were butchers, but the new king wants peace. There's nothing cruel about that. Besides, the Karja don't just fight, they build. But take Meridian. Next to it, everything else is just a bunch of sticks and stones. Asphyxiate a Sothooth. It's impossible. I mean, it's so massive. And after that he doesn't stay quiet. I mean, I know that was a kind of metaphor that he did. At the same time, like, You're not Hulk. Bájate 700. Where do I even start? My tribesmen are masters of the forge. The best tankers in the world. But when it comes to building, the Karja have us beat. The city soars over a canyon with more bridges than the Nora have roads and buildings tall as mountains. And across the valley stands the spire. Like a blade thrust into the sky reflecting the sun. You really owe it yourself to see it. So consider that a challenge. Or an invitation. I never heard anything about red raids growing up. What were those? Your tribe was at war and you didn't even know? I mean, were you kept hidden away? Did you have overprotective parents or something? I grew up as an outcast. Shunned by the tribe. Oh. Yeah, I've heard the Nora do that. That seems cruel, if you ask me. But even an outcast knows about the derangement of the machines, right? How they get deadlier every year? Hmm. Well, the mad sun king figured if he spilled enough blood to the sun god it would calm the machines. Didn't work. But for years he raided the tribes and took captives for sacrifice. My sister among them. The Nora put up a good fight but lives were lost. Your sister was taken captive and sacrificed. That's terrible. Ha! Captive, yes. Sacrificed, no. It takes more than a few karja to finish Ursa. She got away and now she's my captain. Captain of the entire vanguard. Favored by the sun king himself. How did she survive? Well, that's a story, alright, but it takes a while to tell. Maybe another time over a drink or three? Or just come to Meridian and meet her yourself. I think you'd like each other. You're both rather, uh, direct. I want to ask you about something. Ask away. I should make my way to the blessing. Yeah. Look, maybe I shouldn't say this, but it's obvious that you don't belong in this backwater. I mean, you're smart. You're obviously capable, and... Well, I mean, look at you. Uh, what are you talking about? You know what? If you ever visit Meridian, look me up. I'll show you around, make introductions. It'd be a whole new life, if you want it. Anyway, I have to go to that blessing thing, too. So, uh, see you around, maybe? Maybe the Karja has come to make me mad? I have to deny my chance. Nooo! 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 There it is. Perfecto. I'm going to go to the point. Permit. Permit. ¡Suscríbete al canal! For each of you, sits a prayer lantern, crafted by your mother. In her honor, light its flame. In honor of my mother, whose name I would know if she hadn't abandoned me at birth. Oh, mother, hear our prayer. What is the child but a mother's hope that takes flight? A glowing flame that climbs the air, set free to the wind. Los vikingos no lo hacían de esa manera. Los vikingos eran que ponían a los muertos en un bote y de ese bote pues disparaban una flecha con fuego al bote. Y que el bote, ¿verdad? Sigaba por ahí para abajo, como si la persona estuviera en ese transcurso hacia el inframundo, hacia la otra vida. Hacia Asgard, con los celulares que es lo que ellos creen. No me. La pasión que se ha dejado en el castillo. Hola, Owen. ¿Sabes mi nombre? Ah, supongo que Aaron te dijo. ¿Por qué haces tan extraño cuando hablamos antes? Debe que este festival. Pues verdadero que no estoy un par de las comunidades. Tal vez me haces me la volverse. Your DNI ne kwamen bien. No voy a solar simplemente. ¿Y mar& tensions me dejando en el cielo? I no tengo nada que ev exercitar. No槽 uno llama a nadie con un fútbol. ¿Dónde encontrぃznınızla? En un huono norte de El K Secretary. Aquí nuestra haza en el Ác nuestra alegría. Jあっ por ahíunda es stepping horas, los metales escuelos llaman, en el bosque, en la caja de los viejos, en las cajas de los viejos que los viejos se abrieron en la montaña. Estas ojos se quedan. Yo encontré mi enfoque en una caja como lo que estás describiendo. Un ruido de los viejos. Si te has deslizado, tú sabes lo que lo que yo. Vá a esos lugares para respuestas. No me. Cuando hablamos antes, tú fuiste, pero parecía que estuvieras en dolor, o miedo. Tu fuiste algo. No me ha mostrado nada. Te dije, que funcionó mal. Todo el tiempo. No eres un mentiroso. ¿Tú siempre acusas a las personas que te conocías de mentir? Solo a las personas que no te dicen la verdad. ¡Vamos, chica, chica! Yo soy un hombre con nada para esconder. No me crees, eso es tu problema, no mi. No me crees. ¿Me对? ¿Qué te lo haces, Olan? ¿Por qué llegas a Noroland? El Norel学, Eryn me necesitó un scout para su expedición y un segundo para su bebida. Eso es todo. alguien para evitar el preciproco de perderte. No llega a todo el poder. Y cuando todo el tiempo me vuelto a... ruines rummaging for scrap scrounging up trinkets to sell so you're an explorer just another outlander girl a man's got to make his shards I just make mine in service to the Kings court that's all I don't understand we have this device in common but you can't wait to stop talking to me I already have all the friends I need girl I don't need the bother I'm used to being shunned by the tribe I thought you'd be different it's nothing personal it really isn't you should try to enjoy yourself tonight big day tomorrow always best to make every day count I won't let the card okay this is just a dozen compared to fight ¡Suscríbete al canal! 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 en el corazón de la madre. ¿Qué piensas? Nunca has dormido en un nora lodge antes. No es muy privada. ¿Cómo que le cambió? ¿Qué? Es suave y huele. Y las personas son... ...idiots. Todas estas personas que me dejaron. Y ahora estoy, quedada dentro con ellos. Creo que encontrarás más a lo que te guste en los días antes. Tienes un restante. El cambio de diálogo de la tipo esa. O sea, el cambio de voz, no de diálogo.